Muy buenos días para todas las personas que nos ven. Soplando Día y Aliento es una labor que nació hace 7 años aquí en Facatativá. Estamos recogiendo comida en 8 restaurantes para darles a ellos. Tenemos 5 grupos, 5 grupos de perritos, más o menos suman unos 42 perritos. Compré un bulto de concentrado quincenal y algunas ayudas que nos dan algunas personas también para ellos. Bueno, don Luis, ¿cómo nace esa labor animalista hace 7 años? ¿Por qué motivo? Nosotros aquí en este sitio, aquí en la entrada de Copetrol Mancilla, empezamos a traer una bolsa con comidita para 5 perritos. Pero viendo tanta necesidad que llegaban, porque es que aquí en este sitio donde botan los perritos, prácticamente es el botadero de perritos acá, acá en la entrada de Copetrol. Viendo tanta necesidad en todo lado, empezamos a recoger comida en un restaurante, no nos alcanzaba. Empezamos por 3 hasta llegar a 8 restaurantes y nos metimos más que todo para llevar un mensaje a Facatativá y a todo el mundo del amor y el respeto por los animales. Bueno, hay mucha gente que está tomando el tema animalista por moda, entonces bueno, estamos siendo animalistas porque está de moda ser animalista, por cuidar los animales. ¿Qué decirle a esa gente que ve estas labores animalistas como muy superficiales y no creen en la labor que ustedes realizan? Sí, claro. Nosotros, o sea, la historia que tenemos es que esto lo empezamos hace 7 años, esto no lo empezamos de ayer ni antier, hace 8 años, 7 años empezamos esta labor. Lo hacemos de corazón. Es solo hecho, recoger comida en 8 restaurantes, yo me gasto 3 horas, 3 horas haciendo ese recorrido en los 5 grupos que tenemos hasta llegar al kilómetro 46. Esto lo hacemos con toda el alma, o sea, lo hacemos con toda el alma y con la práctica. Usted, por ejemplo, aquí mucha gente que ya me distingue y sabe que aquí las cosas lo hacemos no por una temporada, no por 8 días. Esto lo hacemos hasta cuando Dios nos tenga aquí con vida. Bueno, don Luis, ¿cuántas personas trabajan con usted en esta hermosa labor? Principalmente mi esposa. Mi esposa también le ha metido la ficha de esto y algunas personas que se han unido. Aportando algunas ayudas de concentrado, pero en sí, en sí, los que más le estamos metiendo la ficha a esta obra es mi esposa y mi persona. Bueno, usted acaba de decir algo muy importante hace unos minutos, don Luis, y es que aquí Mancilla es el botadero de los perritos. ¿Qué casos ha visto usted aquí de gente que ha venido a tirar sus mascotas después de tenerlas en su casa? Sí, claro. Aquí los tiran en costales, en lona los tiran. Esta perrita que está acá, la botaron también acá. Y todos, es que prácticamente los 15 perritos, 20 perritos que más o menos tenemos acá en este grupo, son todos que los han abandonado. Vemos mucha gente botando gatos en lonas, todo eso. Es que esto aquí, o sea, como esto se pesta para botarlos, porque es una parte un poquito sola, entonces aquí es donde los botan. Bueno, Luis, ¿qué decirle a esas personas que no tienen corazón para con sus mascotas y las tiran? Hombre, amar a los animales, eso sale del corazón, eso sale del alma. O sea, todo esto se va a mandar un mensaje para no dar abandono a los animales, el amor por los animales, el respeto por los animales. Hay una ley, 1774, que aplica procedimientos sancionatorios, policivos y judiciales para aquellas personas que abandonan los animales, que los maltratan. Y también hay una invitación a todas las personas que vean, cuando vean así, maltrato animal, subirlo a las redes sociales, tomarle video a estas personas. Y basados en esa ley 1774, que hablan del maltrato, de no al maltrato animal. Bueno, Luis, ¿cuál sería su mensaje entonces para Facatativa y dónde pueden contactarlo usted para recibir ayudas para seguir con esta obra tan bonita que usted tiene? Bueno, el mensaje para todos los facateteños es que vamos a seguir luchando por el respeto y la moral a los animales, que no los abandonen, que tengamos un compromiso por ellos. Ellos no son cosas, son seres sintientes, sienten hambre, siéntense, sienten frío, que los vamos a proteger. Y cualquier contacto, soplando día de aliento, a Luis Contreras 301-427-366. ¡Suscríbete al canal!